¡Hola! Ya estamos transmitiendo en vivo, somos Lemdo en vivo y que tal que hoy nos pusimos la camiseta de Lemdo, ¿eh? Ya platicaremos acerca de por qué, pero ahí vamos adelantándole. Es de Mayurichi, Emelis, Lucía, Roxange, Adriana. Y hoy como cada sábado a un punto de las 8 de la noche, vamos a tener canalizaciones en vivo. Les agradecemos a los que ya nos escribieron a través de la página de Mensajes del Corazón, en la bandeja de entrada a Inbox. Y que nos cuentan un poco acerca de su situación y como madre, ¿cómo van las... Y las recomendaciones del Super Staff que está tras bambalinas de Staff están ahí. ¡Sí, sí! Y bien contentos, ¿eh? ¡Venga, mega contentos! Bien, bien, bien. La voz varonil del... Y muy machos todos. Somos hombres. No payasos. No payasos. Bueno, les recomendamos que sean descriptivos en sus preguntas, que nos cuenten un poco más de su situación, cómo se sienten, qué les pasó, sobre qué maestro quieren que les conteste. Y si tienen muchas preguntas, elijan cuál de esas es la que consideran que... o quieren que les contestemos en este momento, que tienen más urgencia que les contestemos, o la que consideran que les va a ayudar a dar ese paso adelante. Y... progreso a los micrófonos. A ver... Hoy no hubo ejemplo, pero al rato me inventé. Me inspira. Bueno, pues como cada semana, ya saben, vamos a tener las canalizaciones, mensaje del maestro, mensaje del guagua hermoso, de altar. Y también vamos a tocar un tema que va a explicar Roxángel. Y... Sí. La divinidad a través de la inocencia, que era lo que estábamos hablando ayer. Lo que nos dice este tema es que nos veamos como inocentes, porque al vernos inocentes somos igual a Dios, y que dejemos de juzgar tanto a las personas. Aquí lo marcan como dejemos de intrigar, por decir, como es más hacia las mujeres, que casi no suelen hacer eso, que lo dejen de hacer. Y que también seamos más puros, porque cuando somos más puros, tendemos más a ser como Dios. Aquí no los manejan mucho de sentirte unido a Dios, entrar en ti para encontrar eso que buscamos en el mundo, que siempre nos han dicho los maestros. Deja de buscar afuera lo que tienes adentro, deja de buscar a esa media naranja, deja de buscar ese trabajo perfecto, esa persona perfecta. Nadie es perfecto, entonces, obviamente, al ver lo inocente a la otra persona, se hace uno contigo mismo, y es ahí cuando nos sentimos bien con nosotros mismos. Así puedes ser feliz. ¿Qué tal? Buena tarea, ¿no? No hay que quitar las expectativas de que el otro te va a hacer feliz, como es el curso de milagros. No crear la relación especial y buscar que alguien te dé lo que tú crees que no tienes, si ya somos por entero. Y seguimos con toda la información de lo que es Lembo. También les recordamos que tenemos la página de lembo.info, en donde está el compenso de todo lo que realizamos, los videos de la semana, canalizaciones y meditaciones que las llevo yo, decreto con Lucía, que también lo hace de manera semanal, oráculo de ángeles con Roxangel, estas transmisiones también las encuentran ya editadas ahí en nuestro canal de YouTube. Recuerden que es Luz en Movimiento de Unidad, dos puntos, lembo. Y ahí también están conversaciones con maestros, que son audios, que también están muy interesantes, que también las meditaciones, canalizaciones y lembo en vivo lo pueden encontrar en podcast, por medio de iTunes, solamente búsquenme como Mayuritsin, o si quieren ver estas transmisiones, escuchar estas transmisiones, búsquenos como Lembo en vivo. Y empezamos con preguntas. Yo creo que empezamos con preguntas. Sí, tenemos muchas preguntas. Qué bueno que están con nosotros, gracias por estar. Hoy tenemos también mucha información que compartir con ustedes. Y esperemos que les guste la posibilidad que se abre hoy también, o las posibilidades que se abren hoy también para todos nosotros, pero también para ustedes. En conjunto, todos nosotros. Bueno, pues empezamos entonces con las preguntas que fueron enviadas a nuestro inbox o bandeja de entrada por medio del botón enviar mensaje de la página Mensaje del Corazón. Desde terminando la transmisión del sábado pasado, ya Carla Lira había lanzado su siguiente pregunta, que dice así. Muy buenas noches, chicas sexys, guagua hermosa y al gran estar. ¡Eh! 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 He estado siguiéndolas y me ha ayudado mucho todo lo compartido en estas transmisiones. ¡Mil gracias! Me podrían apoyar con una consulta a nuestra madre María, ya que soy una mujer divorciada. Además, en mi familia son varias las mujeres divorciadas, separadas, o que no están con su primer esposo. Me han dicho que las mujeres de mi familia no podemos retener a los hombres. Tengo dudas acerca de si esto es cierto. Si es así, ¿qué tanto se va transmitiendo de generación en generación? Yo tengo dos hijas. ¿Qué puedo hacer para cortar esta cadena? Agradezco su respuesta y les mando un gran abrazo de oso. ¡Gracias! Gracias. Lo que dice la madre María es que sin ningún lazo está roto. El amor está siempre para ti y para cualquiera que lo desea así. Solamente son ideas de cada una que creen que algo deben o que algo deben de vivir para llegar a cierto punto. Si ustedes han decidido estar sin un sostén masculino, es porque ustedes están tomando ese papel. Si están cargados en su lado masculino y no aceptando tanto el lado femenino, es porque tienen miedo hacia esa apertura, hacia la sensibilidad. Entonces, es cuestión de que cada una lo trabaje. No es cuestión tanto de linaje, sino que cada una lo decidió y se conjuntaron para expresarlo así en el mundo. No tienen por qué tomarlo como una carga, sino verlo como una oportunidad, una noción de que algo tienes que cambiar. La posibilidad que le puedes abrir a tus hijas es mostrarles cómo tú estás completa, cómo aceptas tu parte sensible y no eres vulnerable. Todo está a tu alcance, así que comienza a verlo de esa manera para que todo evolucione, para que todo se ilumine. Si el amor está ahí para ti, simplemente comienza a notarlo y a expresarlo de esa manera. Es el mensaje de la Madre María. Sé que también te sientas amada, que siempre está a tu lado y te sostiene. Así que vayas enfocada en todo lo que deseas. De que todo está ahí por una razón, que simplemente perdones y avances. Gracias. Bueno, pues tenemos una pregunta más. Gracias a Cecilia Merino, quien también escribió y dice... Buenas noches, Mayurissim. Tengo un problema. Soy veterinaria y vivo de mi profesión. Y muchas veces me pasa que la gente viene con su mascota y yo los atiendo en urgencia. Pero luego especulan con la vida del animal. Y si se salva, consideran que tienen que pagar. Y si muere, prácticamente me abandonan el cuerpo. Muchas veces me voy por el sufrimiento del animal y los atiendo igual, porque sus ojos me hablan y es inconsciente responder en mí. Pero la gente me traiciona al no pagar por esto mismo. Y hasta tal punto que tengo muchísimas deudas. Y necesito que venga a mi negocio gente honesta para poder seguir. Me pasa que no puedo decir que no atiendo, porque cualquier mascota siento que me habla. Pero necesito una ayuda para protegerme y atraer personas buenas, con buen corazón, como dueñas. Ya no sé qué hacer. Muchas gracias, Mayurissim. Lo que dice... Arcángel Rafael dice primero para ti, que sanes esa herida que crees que las personas no te dan. Que veas qué es lo que estás reflejando en esa situación. O sea, cuando crees que no mereces, es porque has creído por mucho tiempo que la gente siempre pide mucho de ti, pero tú no recibes nada a cambio. Dice que sanes esa herida para que las cosas comiencen a expresarse de otra manera desde ti. O sea, que recuerdes que todo lo de afuera es una extensión de ti misma. Que no vayas con culpas, ni sientas que las personas te hacen daño. Tienes que comenzar a ver todo lo que tú das y aceptarlo de esa manera que tú simplemente lo estás dando. Y lo que dice Arcángel Ariel es que tienes que comenzar a sanar la culpa de que algo tienes que hacer en el mundo. O sea, que está bien que lo hagas de esa manera, que el servicio que das es muy bueno, pero que lo des desde que las personas y los mismos animalitos son puros. Que no lo veas como una enfermedad, sino ve los inocentes, ve los sanos. Y desde ahí haz tu labor, que eso les ayudará a encontrar la paz. Que muchas veces ya no es tanto salvarlo, sino que ellos están dispuestos a dar la vida para traer esa luz al mundo. Y tú lo que puedes hacer es ayudar a ese paso, que ese paso sea más benévolo. Y va la otra. Con Arcángel Ariel. Dice que vayas resolviendo todas estas situaciones y que tú misma vayas viendo qué es lo que puedes dar. Que ya hay muchas cosas, pero que comiences a verlo desde que ya está resuelta, que ya tienes todo y que desde ahí comiences a atraer a la gente que requieres, para la que ya estás lista para recibir y no solamente problemas como ahora lo estás viendo. Yo tengo un comentario en ese sentido y es un momento de comentarios también, por eso aprovecho. Arcángel Ariel dijo algo muy importante. Cuando un animalito o un ser vivo, encarnado, muere, viene más luz al mundo. Esto es muy importante que lo sepan, porque si bien es de lamentar la pérdida de una persona, de un animalito en nuestras vidas, algo que nos puede consolar, que nos puede dejar en buen plan de paz, es que sepan esto. Cuando un alma desencarna, en el momento de desencarnar, se abre una puerta de luz que es aprovechada por los seres de luz, por los ángeles, por los seres de unificación, para enviar a la tierra más luz. Entonces es un servicio muy grande el que ciertos animalitos dan en el momento en que desencarnan, porque eligen hacerlo así. Y de esa forma tenemos un consuelo extra. Ciertamente lamentamos el fallecimiento de un animalito, de un ser querido, pero nos puede consolar saber que gracias a eso también llegó más luz al mundo. Qué bonito. Una, algo que me llamó la atención de lo que dijeron los maestros, es el tema del merecimiento. Qué tanto ella se está, pues, permitiendo merecer en el mundo. Porque tiene una misión muy bonita y siento que ella tiene un alma muy bonita. Si ella siente que los animales le están hablando con seguridad, pues, la invitaría a abrir esa puerta. Piensa porque le pide más asesoría a Mayuritsin para abrir más ese don o a cualquiera de las personas del EMDO. Pero también está el tema de cómo ella se está tratando a sí misma para que ella deje de atraer lo que no quiere. Bueno, se lo voy a cambiar en este momento. ¿Qué tal si empiezas, como nos decía hace poco, a entrar? ¿Qué tal si empiezas a darle átomos a lo que quieres manifestar, a las personas que quieres atraer? Entonces, mira, somos el resultado de lo que nosotros estamos pensando, sintiendo y hablando o decretando. Entonces, la idea es, empieza a transformar todo esto con la ayuda de los maestros, de San Germán, del mismo Miguelito, o del maestro Jesús, no sé, o del mismo Padre Celestial. Empieza a transmuntar todo esto para que empieces a recibir las cosas que quieres atraer. Una pregunta más, ¿no? Sí. Bueno, Grillo Bobo, ¿por qué se puso así? No lo sé. A las chicas le decían Grillo, no lo sé. Ella que nos explica un día, ¿verdad? Ella dice, hola hermosas, un saludo al Boba y un fuerte abrazo al Sexy Staff. Él está. Sí, 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 sí. Quiero preguntar, quiero preguntar sobre los códigos numéricos de Agesta, o de Grigory Grabovoy, perdón si lo escribo mal. Agesta dice que esos números se los dicen los ángeles y maestros ascendidos. Me mueve y resuena. ¿Es bueno utilizarlos? Yo tengo un dolor del lado izquierdo, abajo de mi costilla. Ya fui al doctor y tomé medicamento, pero persiste. Un paréntesisado, ¿no será que aprovechó Dios para crear a Adam? Dice ella, ya fui al doctor que tomé medicamento, pero persiste. No sé si es el páncreas. Digo mis decretos y pido a mi amado Arcángel Rafael su ayuda, para ver si me puede guiar en lo que debo hacer. Y que es en realidad ese malestar. De antemano, gracias por su tiempo y atención. Lo que dice Arcángel Miguel acerca de los códigos es que siempre te ayudan cuando tú les das ese poder. Todo en el mundo, todo lo que haces con la intención correcta, logra en el mundo. Más si ya estás trabajando sobre ti misma, es más fácil que se dé el cambio. Lo que dice Arcángel Rafael es que necesitas trabajar en soltar, que aún tienes muchos apegos y que hay ira y rencor contenido. De que no te sientas culpable por sentir este tipo de cosas, sino que comiences a liberarlo. Libéralo desde el punto de vista que no hay nada que perdonar. De esa manera te sentirás más ligera y no tendrás que irse como de ladito. Lo que estás haciendo es negar una parte de ti y simplemente llevarlo hacia el otro extremo. Así que busca el equilibrio y desde ahí vas a encontrar una nueva misión de las cosas. Es necesario que comiences a hacer este cambio, esta desintoxicación, pero de pensamientos. No seas tan dura contigo misma y desde ahí comienza una nueva vida. Dice un nuevo camino. Sé que ya de nada sirve cargar el pasado. El mensaje de Arcángel Rafael. Maite García Polán escribe y dice Hola, soy Maite desde España. Antes que nada, felicitaros por cómo sois y por tanto que me estáis ayudando a dar un paso adelante en mi vida. Muy bien. Mi pregunta es si tengo algún mensaje de mi padre fallecido hace seis años. Su nombre es Pablo García. Un abrazo de luz para todos. Gracias. Lo que dice tu papá es que, dice, sé feliz que no seas tan rígida contigo misma. Yo sé que no tengo las palabras para decirte. Quizá yo no actué de esa manera cuando estuve contigo, pero desde este lado las cosas son diferentes. Se ha aprendido muchas cosas. Se ha aprendido a liberar muchas otras. Y si algo quiero decirte, si algo quiero dejarte, es que aproveches la vida. La vida es corta. Disfruta cada instante. No lo deseches a la basura enojándote o sintiendo pérdidas o tristeza. Disfruta la vida. Sé feliz, sé alegre. Dice, no seas tan rígida. Se sonríe más. Eso es lo mejor que te puedes regalar a ti misma, a la larga. Ya verás, algún día comprenderás de lo que yo estoy hablando. Yo sé que te parecerá raro, pero es necesario. Confía en que estás acompañada y que eres amada. Yo siempre te amo, te acompaño y estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado. Pese a que tú quieras mucho más, no seas tan dura contigo misma. De la sangre de tu papá. Yo le comparto algo en una canalización. Mi papá murió hace muchos años. Y bueno, estaba yo muy joven. Y él en una canalización el año pasado me decía que él me amaba con el amor de allá, que es mucho más del amor de acá. O sea que siempre debemos sentirnos felices y agradecidos de todas esas personas que ya han trascendido. Y que de una u otra forma siempre, pues nunca nos abandonan. Y que sienten en el amor puro, que es el verdadero amor, que es el que no nos ofrece el mundo. Entonces, estate completamente tranquila y segura de que ellos nos dieron lo mejor de lo mejor cuando estaban acá. Con las herramientas y con todo el conocimiento que tenían. Pero allá, estando allá, nos aman más de lo que nos hubieran amado a si hubieran seguido acá. Entonces, que el gran análisis y gran consuelo. Para mí lo fue en ese momento, por eso quería compartirlo contigo. ¿Qué dice Melisa al respecto? ¡Me puso roja! Hay una gran y abismal diferencia en lo que nosotros llamamos amor del mundo. Porque está movido por nuestros conceptos, lo que nos han enseñado aquí. Pero cuando por un instante somos capaces de vislumbrar con una pequeña fracción de lo que es el amor real que proviene del Padre, es cuando te das cuenta que lo de aquí son puras chifladeras. Y que no llena, no te da esa satisfacción permanente. Y que es vacío. Entonces, hay que acordarnos a cada instante que en cada momento podemos decidir ser felices, pero con el amor de allá, que es pleno, que es duradero y que es infinito. Jamás se acaba. Y que es eterno. Es eterno. Y para recordarlo, hay que hacer silencio, hacer oídos sordos al mundo, para poder ir hacia adentro y encontrarlo porque está dentro de nosotros. No está en ninguna otra parte. Alguien que se lleva muy bien con los ángeles es Roxangel, que hasta en el nombre lleva la posibilidad. Y ella tiene unas cartas de ángeles que utiliza para darnos mensajes de su parte. Sería buen momento, ¿no? La primera carta dice, te guía hacia la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha y sigue los pasos que estoy comunicándote a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Normalmente hay personas que tienen esa intuición y la verdad la hacen menos. O les llega un pensamiento repetitivo, hace esto, hace esto, pues no lo hacen y luego me preguntan, no sé por qué me está pasando. Y ya luego lo que les digo, ay sí es cierto, es que la verdad me llegaba el pensamiento que ya tenía que dejar esta pareja. Me llegaba el pensamiento que esa relación es tóxica o el trabajo donde yo estoy ya no soy feliz. Entonces ya como que necesito moverme. Entonces si te llega eso como muy muy repetitivo y sobre todo si no eres feliz ahí, entonces te van a ayudar. Si les pides en verdad de corazón a los ángeles que te ayuden, pues lo van a hacer. Simplemente es actuar sin miedo y bueno, a veces también digo, pues aunque a veces tengan miedo, pues háganlo, porque luego nos dan el empujoncito a ver, yo te dije, yo te dije y ahora pues va a ser a fuerzas, ¿no? Entonces por eso nosotros decimos mucho mejor, rojito y cooperando y no te pongas tan duro ese como que, ah bueno, pues por eso estoy retomando. Entonces pues ya saben, ¿no? Y la segunda carta dice es Merlina y lo que nos dice estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información, busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. O sea, ahí nos pueden consultar a May o a mí, si quieren el oráculo de ángeles, aprovechamos para hacer el comercial. Y bueno, ambas tenemos un grupo, yo de cartas, May con sus canalizaciones. Ahí para entrar al grupo necesitan contestar tres preguntas con sí, no nada más le pongan entrar al grupo, porque si no contestan las tres preguntas, pues no les damos acceso. Y son tres preguntas, no se queden la primera, porque luego así nos pasa que se queden la primera y ya no nos vamos a dar acceso. Y ya pueden preguntar. Y si en confianza es un grupo cerrado, nadie va a ver más que los que están ahí en el grupo. Entonces, pues cuando quieran, ahí estamos a sus órdenes. Y la otra es de Arcángel Gabriel, que dice, tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Que es lo que han mucho mencionado los maestros, que pues muchos ya tienen que hacer, porque están escuchando, están canalizando, pues tienen dones con el reiki, la sanación. Entonces, bueno, pues ponte a hacer, porque pues a eso viniste a ayudar, a ponerte en servicio. Entonces, siempre les piden que por favor ya se pongan a hacer. Tienen que ponerte las pilas. Exactamente. Nataliza Lina Saraya, también en la semana, formula su cuestionamiento o su petición por medio de la bandeja de entrada de la página Mensajes del Corazón, botón enviar mensaje. Que está justamente en la parte superior de la página de Facebook, que se despliega. Ella dice así, amigos y hermanos de luz, agradezco su ayuda y hoy le escribo un poco más, viajé motocicleta con mi novio y por eso no vi su mensaje, lo siento. Lo busqué y todo, pero no lo encontré. Pues miren, ya había información, ¿se acuerdan que antes cuestionaba si le convenía o no salir con el novio de motocicleta? Pues ya lo haciendo, a lo mejor el novio es de Gael García Bernal, porque sí se fue en motocicleta con él a lo Che Guevara en sus tiempos de publicidad. ¿Cómo ven? Ella dice, me recibí de administración de empresas y no era feliz. Luego estudié instructorado de yoga y llega marzo y mis familiares me preguntan, ¿qué voy a hacer? No tengo un trabajo estable y yo siento un gran pesar en mi espalda. Bueno, deseo tener libertad financiera, hacer un negocio, pero mis miedos no me dejan avanzar. Bueno, incluso tengo pesadillas de correr y escapar, pero necesito guía de mi ser superior para calmar mis cuerpos y poder enfocarme en lo que vine a hacer aquí. Por favor ayúdeme, les mando mucha luz y amor. Gracias por todo. Namasté. Ok. Lo que dice tu ser superior es que comiences a ver que todo es posible. ¿Qué es importante que hagas en el mundo? Pero como platicábamos, quizá, viste, esa plática que tuvimos un viernes acerca de la importancia de la feminidad en la espiritualidad y también el escrito que puso Henry Main en la página de lembo.info, recomendamos que lo busques, habla acerca de hacerte uno con el ser superior y trae esa resolución para comenzar a hacer desde el mundo. Primero puedes pasar por el alma y el ser superior lo unificas y desde ahí haces. Esa fue un pequeño parálisis porque lo que dice tu ser superior es que te unifiques con él y comiences a mostrar esa resolución. Si cuando comiences a sentirte resuelta, por entero, unificada, las cosas en el mundo no te van a mover tanto porque no van a significar tu resolución, sino simplemente el mundo debe de ser una expresión de ti misma. Se comienza a darte cuenta de qué cosas puedes comenzar a acomodar hacia el mundo. Se ve tus fortalezas y desde ahí pon las cartas. Es necesario que comiences a dar el servicio de la mejor manera y que comiences a acomodar las cosas. Eso lo dice como muy persistentemente. Si tiendes mucho a comenzar cosas y dejarlas ahí, como cuando los niños comienzan a jugar, se distraen y lo dejan ahí y comienzan con otra cosa. Así que comienzas a ordenar las cosas. Pero ordenalo desde ti misma. Se encuentra ese equilibrio que encuentras cuando meditas o cuando realizas alguna actividad repetitiva en donde te logras enfocar. Si ahorita es necesario que te enfoques y desde ahí comenzarás a ver el panorama completo. Es el mensaje de tu ser superior. Bueno, antes de eso voy a quitar un pequeño anuncio que tenemos en la cámara. Permítanme, ¿entendido? Sí. ¿Qué parte del staff? No, es que el staff no ven de este lado, pero eso. ¿Los estaban metiendo bol? ¿Los estaban metiendo en un comercial sin que no se enterarán? Sí, 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 les estaban comiendo el mandado. ¡Qué barbaridad! Temo decirlo. Bueno, ahorita con todas las respuestas que hemos estado, bueno, que he estado dándome ahí, porque no todos nosotros, me salta mucho el que todos están ligadas con que de una cierta forma u otra hagamos una desintoxicación de los pensamientos que tenemos. Ya sea porque no nos queremos meditadores de algo, porque estamos confundidos, o por X raza. De ahí la importancia, como ya te decía Emelis, de callar los pensamientos o todo ese caos que traemos en la cabeza. Y cuando realmente hacemos silencio, podemos tal vez enfocarnos en esa solución o en ese instante de paz que te permite cargarte o aclararte lo que necesites en ese momento. Entonces, yo les invito a hacer esa reflexión de realmente qué pensamientos tienen o qué desintoxicación, no solamente física, sino de emocionar y de pensamientos necesitan en este momento para calmar el caos que traen en la mente. ¿O cuál es el caos que traen en la mente? ¿A causa de qué? De validar el mundo, de no sentirse merecedores, de estar pensando que nos va a morder el perro a la vuelta de la esquina, no sé. Acuérdense que ustedes, como nosotros, somos dioses y creamos la realidad que estamos viviendo en este momento. De acuerdo a la energía en la que estamos vibrando en este momento. Si estamos vibrando en miedo, en duda, en confusión, estamos vibrando en muy, muy bajo, de preferencia hay que vibrar más alto. Y cómo lo podemos hacer de una manera más sencilla, con la risa, contando chistes, cotorreando con el staff, cotorreando con nosotros, no sé. Traten de subirse, traten de vibrar. Y acuérdense también que ya nos habían dicho que la llave de la abundancia es la felicidad. Entonces, ¿qué nos conviene? Que coman. La comida es no es la felicidad. ¿Cómo es que vive el guaguá? La comida es amor. Claro. ¿Por qué se pusieron la camiseta, chicas? Ah, eso nos puede contar un poco, Roxangel, porque ya tenemos nuestra página de Patreons. Ya en los videos ya pueden ver la dirección. La dirección es www.patreons.com. Y para visitar nuestro perfil es diagonal lengu. Y Roxangel les cuenta un poco más. Bueno, pues les voy a contar un poquito. Esto surgió a partir de que, bueno, normalmente nosotros todos, nosotros tenemos un trabajo normal. Tenemos, pues, un trabajo en donde tenemos que estar ocho horas, cinco horas, lo que tengamos cada uno. Entonces, pues, hemos puesto, pues, para las luces, para videos, para muchas cosas. Hemos puesto en nuestro tiempo y obviamente en nuestro dinero. Pero, pues, la verdad es algo que nos gusta hacer. Pero, pues, ya llevamos, vamos a cumplir dos años, por cierto. Va a ser nuestro aniversario en junio. Vamos a cumplir dos años. Entonces, pues, nos encanta hacerlo. Pero, pues, también si nos pueden ayudar a seguir con esto, se los agradeceríamos mucho. Y por eso es Patreon. Entonces, ahí pueden poner desde un dólar al mes hasta lo que ustedes quieran. La aportación es voluntaria y amorosa. Y a partir de eso, pues, nos van a ayudar un poquito. La verdad es que de repente es así como que, ay, ahora vamos a hacer esto. Tenemos muchos planes, pero, pues, también nos necesita llegar la abundancia. Entonces, pues, si nos pueden ayudar con eso. Y también a cambio de eso, pues, vamos a poner varios paquetes. Si quieren una canalización privada con May, como pareja o Reiki. Muchas de nosotros, yo sé da Reiki con Ángeles, Reiki Usui. Entonces, pues, lo que ustedes quieran. Bueno, ahí más o menos vamos a poner algunos gustos. Y con gusto nos vamos a poner de nuevo a su servicio. Pero más particular, si quieren tener también como un... Los que vivan en la Ciudad de México. Tener contacto con todos nosotros. Irnos a comer, a desayunar. El cafecito. A ver, pues, adelante. Y quien no esté aquí en la Ciudad de México, pues, por lo menos en vivo. Por Messenger y demás. Y por videollamada. Para que nos conozcan, convivan con nosotros. Pero, bueno, ahí les vamos a estar armando paquetitos. Como en las germeses. Que se pone la chica bonita en el lado y se les vendo besos. Igual en una de esas conocen al Estado. Y Matt les da besos. El rey de la salsa. Un poquito para abundar. Patrons es el nombre que tiene un portal en Internet. Que también es a su vez toda una compañía que apoya a los creadores. Si tú eres un creador de cualquier tipo. Creas videos. Creas un poema. Creas pinturas. Etcétera. Puedes solicitar ayuda. De quienes gustan de tu trabajo. Por medio de esta plataforma. Que se llama Patrons. La decimos así. Pero la vamos a poner por escrito. Porque está en inglés. Y, pues, cuesta trabajo deletrearlo. Para que después de deletrearlo se recuerde. Entonces, mejor vamos a ponerle la opción por escrito después. Cuando puedan volver a ver el video. Que estamos ahorita transmitiendo. En YouTube. O al terminar esta sesión. Lo vamos a poner por escrito en los comentarios. Entonces, podrán ustedes saber cómo se escribe. Y cómo dirigirse a ella. Es muy sencillo. Se dirigen a ella. Deciden ustedes convertirse en patrocinador. Patron es patrocinador. Dan. Seleccionan la opción. Que ahí aparece. Y, por medio del Facebook. Se registran. Y después de que se registran. Les aparece la posibilidad de aportar. Con alguna cantidad. Que no es prácticamente un costo. Es simplemente una aportación. Y la mínima es un dólar. Que equivale a 20 pesos mexicanos. Al mes. Y pueden aportar por cada mes. O bien. Por alguna vocación limitada que ustedes escojan. Pero. En cuanto a los paquetes. Vamos a armar paquetes. Que pueden ser. Por ejemplo. Si tú aportas 5 dólares al mes. Si bien están tus posibilidades. Y lo quieres hacer. Pues entonces. Aparte de todos los beneficios. Que tiene quien aporta. Un dólar. Vas a tener otros. Marc. Se puede ofrecer dar besos. Por ejemplo. Clases de salsa. Clases de salsa. Bachata. Si es un paquetes de 10 dólares. Pues entonces otros. Y así. Lo que más importante es. Es que no cambia nada. Nosotros vamos a seguir haciéndolo. Aunque no nos apoyen económicamente. Queremos solicitarlo. Porque. Vemos que muchos lo hacen. Nosotros lo necesitamos. Y porque es una manera de dar y de recibir. De practicar lo que sabemos. Y que nos dicen los maestros. Dar y recibir. Equivale. Entonces. Si tú aprendes a recibir. También aprendes a dar. O debiera ser así. La que si no. Hay desequilibrio. Y entonces. La abundancia se retira. O no llega. Y nosotros queremos. Ser abundantes. Junto con ustedes. Damos. Ahora esperamos recibir. Ustedes reciben. Ahora esperamos que den. Es básicamente la filosofía detrás de todo esto. Si ustedes están de acuerdo. Pues ya lo. Visitarán el sitio. Y se pondrán la camiseta. Amorosamente. De Lendú. Por eso nos pusimos la camiseta de Lendú. Si quieren una camiseta. También se las podemos. Fíjense que. Natalia Meri Guzmán. Está en Europa. Escribió en la semana. Y compartía ese texto. Por medio de. La página de. La escuela. Luz en Monimitruidad. De un señor muy lúcido. Que se llama. Eckhart Tolle. Y. Si no lo han visto. O no lo vieron. Yo quisiera rápidamente leerlo. Porque habla precisamente. De este intento. De los grupos. Como nosotros. De. Que en el mundo. Estamos tratando de hacer algo diferente. Y dice así. Leo. A medida que vaya aflorando la nueva conciencia. Algunas personas sentirán la necesidad. De formar grupos y comunidades. Para reflejar la conciencia iluminada. Estos grupos no serán en los colectivos. Porque sus integrantes. No sentirán la necesidad. De definir su identidad. A través de ellos. Ya no buscarán la forma. Para definir lo que son. Aunque los integrantes. De esos grupos. No se hayan liberado. Completamente del ego. Habrá suficiente conciencia. En ellos. Para reconocer el ego. En sí mismos. Y en los demás. Tan pronto como este. Trate de aflorar. Sin embargo. Es preciso mantener un estado de alerta. Porque el ego. Intentará asumir el control. Y volver a tomar el trono. Uno de los principales propósitos. De estos grupos. Trátese de comunidades. Y organizaciones iluminadas. Organizaciones de calidad. Escuelas. Etcétera. Será disolver el ego humano. Exponiéndolo a la luz de la conciencia. Las colectividades iluminadas. Desempeñarán una función importante. En el surgimiento de la nueva conciencia. Así como las colectividades egotistas. Nos empujan hacia la inconsciencia. Y el sufrimiento. La colectividad iluminada. Podrá ser un manantial. De conciencia. Destinado a acelerar. El cambio planetario. Eka Tobe. Eka. Muy interesante. Gracias por compartirlo. Sí. Ojalá que ella. Siga participando. Como también participa. Les platico. Elizabeth I. ¿Quieren que les vea su pregunta? Sí. Ella ya forma parte de la escuela. Lengu. Por cierto. Ella cacareó el huevo. Hola queridos compañeros de Lengu. Por eso nos dice así. Ya presume que forma parte de Lengu. Está cacareando el huevo. Esta semana fui al doctor y creé que mi tiroides está fallando. Leyendo el diccionario de las enfermedades. Dice que esta falla se debe a mi desconexión entre mi cuerpo y mi mente. ¿Para qué me sucede esto? ¿Qué dice mi cuerpo físico y mis ángeles sobre esto? Gracias por estar. Nos amo. Lo que dice tu cuerpo biológico es que... Que ayudes a la desintoxicación de los pensamientos. Que es necesario que te veas por entera. Que comiences a ver como si ya lo tuvieras todo. Es a pesar de que las cosas a veces no funcionan o no van acorde a tus planes. No te quedes con la idea de que las cosas no están avanzando. Que no están sucediendo. Se más bien ve como si fueras un paro de luz. Como si fueras un gran pilar. Y desde ahí no necesitas nada. Porque todo te va a llegar. Lo que dice Arcángel Rafael es que... Comiences a activar las células dentro de ti misma. Que eso se hace desde la conexión con tu parte divina. Que veas que todo en ti es sano. Y desde ahí comiences a encenderlo. Es como si las células comenzaran a encenderse como pequeños huequitos. Y empiezan a tocarse. Y así se hace una gran luz dentro de ti. Desde que continúes la inspección desde el mundo. Desde el cuerpo físico. Pero que también es importante que hagas ese cambio en tu perspectiva. En la manera de percibirte a ti misma. De que no tienes por qué controlar todo. Sino que permitas que las cosas fluyan. De que eso es necesario en este punto de tu vida. ¿Han notado que a las mujeres que le dan más que nada a ellas se les dice suelten el control? Sí. Pregunto yo que mi alma siempre ha sido masculina. Siempre he encarnado como hombre. Hoy pregunto y pregunto. Mujeres, ¿por qué es eso? ¿Por qué siempre quieren tener el control de todo y les cuesta tanto soltarlo? Y lo digo no yo. Los maestros te lo dicen. Suelta el control. No controles ya. ¿O la canción? Dale. Es mucho por miedo. Porque piensan que al tener el control puede... Pues es más fácil dominar a la otra persona. Pues sí, controlar todo. Entonces al soltar el control, pues dejas que las cosas pasen. Y es a lo que normalmente le tienen miedo las mujeres. Yo normalmente les digo, pues suelta el control y deja que las cosas sucedan como tengan que suceder. No van a suceder como tú quieres. Simplemente van a suceder como debe de pasar. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Y eso les da mucho miedo. Y es así como que es en serio. Suelta el control. Adiós. Entrega a tus hijos a Dios. Entrega a tu esposo a Dios. Porque normalmente no lo quieres soltar. Porque, ay, es que yo necesito cuidarlo. Porque si no lo cuido yo, nadie. ¿Quién más lo va a cuidar? Es así. Bueno, es que no tienes que cuidar a nadie. Solamente es pedir ayuda de que cuiden de tu esposo, de tus hijos, de tu novio, de a quien tú quieras. Entonces simplemente es hacerlo y verlo con amor. Decir, sabes que yo te quiero y porque te quiero te voy a dejar en manos de Dios. Y porque te amo te voy a dejar en manos de los ángeles. Y siempre voy a pedir por ti. Y así ir con la confianza absoluta de que así va a ser. Entonces no hay nada que controlar. Y cuando no hay nada que controlar, es más fácil ir flojito y cooperando. Es que dijiste lo importante. Confiar en el Padre. Y creo que desde ahí es donde todo truena porque tenemos esa necesidad imperiosa de controlar porque no confiamos en él. Lo vemos como algo ajeno que pertenece a otra dimensión y que no es cercano. Pero si volvemos adentro. Regresamos al interior, recordamos que tenemos esa chispa de él en nosotros. Entonces es, como ya dijiste, tener la certeza de que el Padre nos va a dar todo lo que necesitamos y que nosotros no tenemos ninguna necesidad de estar como el ojo vigilante sobre todos, queriendo que todos llevan los hilos de la vida de todos porque desde nuestra perspectiva se debe ser. Es más bien, Padre, frasquito de Dios, Padre, ahí te lo dejo, tú lo haces cuando tú quieras, en el momento en que tú consideres que es mejor, yo ya no me hago caro. En la medida en que vayamos haciendo eso, que vayamos volviendo a tener la certeza en que no estamos solos, no estamos abandonados, que a nuestro alrededor tenemos a él, tenemos a los hermanos mayores, tenemos a los ángeles y a los arcángeles, si nos pudiéramos quitarnos la venda que tenemos y verlos, pues veríamos que estamos rodeados de un montón de seres a nuestro alrededor y que nunca hemos estado solos. Entonces es eso, es la palabra de hoy, es se te es, confianza en él. ¿Y qué nos dice Lucía con sus decretos? ¿Sabes qué? Era que estaba pensando en que todo eso es un pensamiento de separación, todo eso es debido al miedo que tenemos. O sea, cuando nosotros nos sentimos separados del Padre, pues podemos sentir miedo. Cuando nosotros hacemos ese cambio de pensamiento, ese cambio de percepción, Y somos uno, o nos sentimos, nos creemos y nos la creemos, que somos una con él, pues, ¿qué control vamos a tener si estamos cuidados? Yo tenía, yo tengo un amigo que dice que es más grande el mundo espiritual que lo que nosotros vemos. Entonces ratifico lo que dice Emelis en ese sentido. Valgámonos de todas esas ayudas para romper las inercias de las que tanto nos hablan. Bueno, mi decreto de hoy viene a una experiencia que tuve, fue antier, a, ¿verdad, directorante? Con relación a una ayuda que me solicitaron y... Sí me la solicitaron. No me crean. Por si no saben, nosotros partimos de la idea de que si no nos piden la ayuda de manera expresa, nosotros lo único que podemos hacer es ponernos a disposición, no lo vamos a ofrecer. Y si la ofrecemos, nos toca jalón de oreja. Me tocó jalón de oreja. No, pero esta sí me la solicitó. Pero lo que pasa es que yo ofrecí más de lo que podía convencer en ese momento. Pero así es. Bueno, lo que dijimos vale para la parte que ella sí acepta que no darían... Sí, sí, sí vale. Entonces es esa parte que como escuela siempre nos están recalcando y es el compromiso. Entonces el decreto de hoy dice así, yo soy tomando el compromiso con mis palabras o decretos, acciones y emociones y soy consciente de su resultado. Así es, así es, así es. Entonces la cuestión es, ¿qué tanto nos estamos... La pregunta de hoy sería, ¿qué tanto nos estamos comprometiendo con los resultados que nosotros, pues, o los resultados más bien de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras palabras? Cuando nosotros nos hacemos conscientes en todo momento del efecto que esto va a tener en el mundo físico, en el mundo material, con seguridad que cambiaríamos completamente toda esa percepción. Todas esas palabras que siempre estamos diciendo, no puedo, no quiero, no soy capaz, no se me da. Tantas cosas que nosotros nos estamos hablando nosotros mismos. Y todo parte de un pensamiento, y es lo que el curso, un curso de milagros nos está diciendo. Cambien su pensamiento para que cambie todo a su alrededor, para que cambie todo su mundo. Siéntanse una con el Padre para que todo lo que ustedes quieren manifestar en este mundo, en este plano, sea realizado. Que todos sus deseos se vean materializados. Entonces, a tomar compromiso con todo lo que nosotros estamos sintiendo, pensando y haciendo, para que esos resultados sean lo que nosotros esperamos. Lo mejor de lo mejor, como hijas del Padre. Muy bien. ¿Les seguimos con preguntas? Sí. ¿O cómo ven? Sí. ¿Sí? ¿Querías decir algo tú? El mensaje de los maestros. ¿Eso es? Sí. Seguimos con... Ah, este mensaje de la semana va a ser de Arcángel Miguel. Que dice... Dice que tan trabajado ya tienen el encontrar su paz y el equilibrio a cada instante. Dice, siempre vean que hay muchas cosas que lo rodean. Siempre están sostenidos, pero ustedes muchas veces están ocupados en sus problemas. Dice, no dejan esa puerta abierta para sentir el contacto con algo más sutil. Incluso a través de las mascotas hay muchas cosas que pueden llegar, pero son ustedes quienes ponen la atención en los problemas, en los juicios, en las culpas, incluso en los chismes. Entonces, si se dieran cuenta de todo lo que pueden fabricar con todas estas clases de ideas, de pensamientos, que realmente se convierten en basura y que solamente los llevan a fabricar un mundo con mucha desesperanza. Si a ustedes mismos le dan ese poder, dice, es momento de que vayan retomando el poder y lo vayan ejerciendo hacia la divinidad, hacia la apertura y hacia la resolución. Dice, muchos de ustedes ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen, pero ahorita comiencen a observarse. Observen sus pensamientos, las expresiones que hacen hacia ustedes mismos. Recuerden que la palabra crea, que es lo que se están decretando. Sean impecables acerca de lo que dicen y hacen. Pongan atención que es un trabajo de constancia. Es un trabajo que va a continuar apenas desde el inicio, así que tomen la responsabilidad de su vida. No echen las culpas a otros hacia el mundo. Háganse responsables de ustedes mismos y desde ahí comiencen a actuar. Es el mensaje de Arcaje, Miguel, y una buena tarea que nos dejó. Ya seguimos con los mensajes. Margarita García Carrasco en la semana, equivocadamente, formó una pregunta en un lugar de la página de mensaje del corazón que no es el correcto. Porque por ahí no se contestan las preguntas. Parece ser que sí se dio cuenta de ello y ahora corrige porque directamente nos está viendo en este momento. Y aprovecha para preguntar lo que en aquella ocasión puso en sitio equivocado. Y nos dice Margarita García Carrasco, primera vez que lo hace, bienvenida. Bienvenida. Hola, bendecida noche para todo el equipo. Me gustaría saber si tengo mensaje de una hermana que ya tiene varios años que desencarnó ella. Se llamaba Argelia. Bien. Lo que dice es que el panorama a un principio fue complicado. Había muchas situaciones que parecían difíciles de resolver y yo no quería que se quedaran con todos esos problemas. Sin embargo, las cosas se tiraron así. Te agradezco que te hayas hecho cargo de tantas cosas, pero no tienes por qué cargar con el peso de la familia. Date cuenta que cada uno debe de tener la responsabilidad de su vida. Y tú, tu principal responsabilidad que sea ser feliz. Disfruta la vida como yo no la disfruté. No tienes por qué ser tan estricta. Yo sé que puedes lograr mucho en el mundo desde esa perspectiva. Pero qué tan feliz eres. Aprende a darte un tiempo y desde ahí comienza a expresarte. Es necesario que comiences a abrir ese corazón. Si no te encierres en esa coraza, que hay mucho que puedes dar a otros. Por mucho tiempo la gente te ha buscado para obtener un consejo de ti. Así que permite que las cosas sigan fluyendo para que la ayuda llegue a otros a través de ti. Sé que te agradece todo y que te ama, que permanece atenta a todo lo que vas realizando, que vas segura, que no te preocupes. Es el mensaje de Terman. Don Luis Bonilla también escribe en este momento. Ella nos está observando en este instante y dice Quisiera preguntar por qué mi netecito está enfermando tanto. Él está por cumplir once mesesitos y es un angelito lleno de luz. Los médicos solo dicen que es viral lo que les sucede. ¿Les agradecería? ¿Me ayudaron con algún mensaje de los ángeles o maestros ascendidos? Porque siento que no sé cómo ayudarlo. Lo que dice la Madre María es que es un alma pura y que es muy sensible. El ambiente en el que él debe de estar, debe de estar cuidado, pero sobre todo lleno de felicidad, en armonía, en paz. Las discusiones no ayudan a que él se sienta seguro y a gusto en el mundo. O sea, dale, denle ese cobijo. Es necesario que cada uno ponga esa parte de sí mismo. Para las personas ya grandes es fácil intentar aparentar algo. O sea, pero para los inocentes eso no vale. O sea, si te sientes llorar por dentro, él lo va a percibir. Incluso absorben cosas. Así que comienza a acercarte a él, pero de la manera más inocente, más pura. Observa que conserva el amor a cada instante. Así hazlo tú. Acarícialo, tómalo. Siempre desde la visión de que él está bien. Y observa toda la situación como resuelta. O sea, no le cargues esa amargura, esa opresión. No cargues de preocupación la situación. Comienza a trabajarlo desde ti misma y a los familiares también. Es necesario que lo trabajen de esa manera. Para que lo rodeen de un ambiente armonioso, amoroso. Para que se sienta seguro en el mundo. Eso es necesario. Así que solamente son sus reacciones. El cuerpo reacciona como se está sintiendo. Que lo siente todo muy intenso y siente que se debe de defender. Eso es lo que dice la Madre María. Y me parece que va muy ligado a la nueva intervención de Roxangel. Que ya les platicará acerca de Kari y Willy. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho dibujar. Entonces, bueno, yo dibujo una caricatura de Willy. Que fue un perrito que tuve ya hace algunos años atrás. Y Kari es mi segundo nombre. Entonces le puse como una niñita pequeña. Y me gusta mucho como que ayudar a los niños y a los animalitos. Porque son seres muy sensibles que normalmente absorben todo. Que es lo que nos estaban diciendo ahorita. Entonces siempre dicen, ay, es que mi hijo se enferma o mi hija se enferma. Normalmente los ángeles siempre les dicen, ¿sabes qué? O sea, primero fíjate en ti cómo estás. Si estás infeliz y eso es lo que le muestras a tu hijo o hija. Ellos lo que hacen es absorberlo y sentirse tristes. Ellos son como tú eres. Entonces, como dicen, sea un ejemplo para ellos. Tú sé feliz, ve feliz, está feliz. Que fue lo que ahorita nos dijo la Madre María. Bueno, y el primero que les puse fue prohibido quejarse. Porque pues ellos absorben todas esas quejas. Prohibido ponerles noticias. Prohibido ponerles telenovelas. Porque pues, ¿qué le estás enseñando? A ser dramático. A ver cosas feas. Y después, pues no, pones caricatura, hazlos reír. Siempre estás feliz con ellos. Y ellos son seres de luz que te van a ayudar a crecer esa felicidad. Entonces los invitamos a que no quejarse, a ser felices. Y como nos dijo la Madre María, actuar con inocencia y con pureza desde el corazón. Porque es ahí cuando ellos andan. Desde que les muestras tu corazón, le abres tu corazón y les mandas mucho amor. Algo así fue lo que nos explicaron ayer en la lectura. Ya el Maestro Jesús lo había dicho. Nadie entra, o sea, ¿quiénes entran o entrarán al reino de los cielos? El que es puro de corazón. Entonces, que la idea es dejarnos, dejar todas esas armaduras. Derribar todas esas fortalezas que vamos adquiriendo a través del tiempo. Volviendo a ser como los niños, como las mascotas, como todos los animales. Entonces, solo nosotros de esa manera podemos, digamos, trascender lo que este mundo nos muestra. Y ser luz y paz para muchos otros. Todo eso, y sobre todo el no juzgar. Que nos hablaba en la lectura del hecho de juzgar, de levantar juicios hacia el otro. Pues que estamos reflejando lo que nosotros tenemos por dentro, ¿verdad? Pero entonces la cuestión es que cuando hay amor en nuestro corazón, cuando hay pureza, cuando hay inocencia, es cuando nosotros podemos entrar al mundo, bueno, no de la espiritualidad, porque todos somos espirituales. Pero sí estar en paz y volver a la unidad con el Padre. Al final de la lectura me llamó mucho la atención una parte que decía que nada está fuera de nosotros. Ni el amor, ni Dios, ni la felicidad está fuera de nosotros. Entonces, la idea es cuál, qué tanto, como lo decía, un poco ratificando Miguelito, lo que yo dije, qué tanto nos estamos, qué tan bien nos estamos hablando nosotros mismos, qué tan amorosos estamos siendo con nosotros mismos. Sí, ahí también nos recordamos que tenemos nuestras páginas en Facebook. Muchos conocen la página de Mensajes del Corazón. Pero también tenemos otras, como la de LEMDU, que la dirección es LEMDU, Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, que la dirección es Escuela LEMDU. Y otra página que es Comunicados de Luz en Movimiento de Unidad, ahí hay mensajes de Los Ángeles a través. Tienen acompañadas con imágenes, la dirección es Comunicados LEMDU. Y también tengo la página de Sanación de Unificación, Rayo Luna. Ahí atiendo yo de manera privada, con costo, a través de videollamada. Doy Sanación de Unificación y también canalizaciones privadas y con costo. Si quieren la opción gratuita, están los grupos de Mensajes del Corazón, Lloratulo de Ángeles con Roxángel. Y también estas transmisiones en vivo, que hacemos cada sábado a punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Que, por cierto, les queremos preguntar si estarían de acuerdo en cambiar el horario a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. O sea, una hora antes de lo que estamos realizándolos ahora. Que permitiría, nosotros esperamos que los deje ver más personas y mover algunas otras cosas. Entonces, coméntenos en esta publicación o en la semana a través de Inbox, si están de acuerdo y ya vemos si movemos este horario. Si así fuera ya a partir de la próxima semana, sería a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Sí, de todos modos, ya cuando pongamos el anuncio y ahí, si se hace el cambio, ahí lo vamos a notificar. Todas esas páginas que mencionaste, quizás no lo oí yo o no lo dijiste, pero conviene afirmarlo. Son por medio de Facebook, todas ellas. Sí. Ah, porque también tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es arroba lemdu111. Entonces, ya se habrán dado cuenta que estamos en todos lados. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Lendu.info, en Lendu.info, en Lendu.info.info. Sí, pobrecito. Que las luces no apantallan. No apantallan. Dice, ¿qué tan practicado tienen estar serenos? O sea, ya han visto que es muy sencillo llegar a este punto. O sea, es como cuando están de vacaciones, están en su lugar favorito, y todos los pensamientos que llegan, simplemente los dejan ir. O sea, es como si transformaran lo que ha pasado y simplemente se centran en el presente. Dice, es un trabajo continuo que deben de comenzar a realizar a cada instante. Dice, es fácil ponerse en su lugar favorito y desde ahí comenzar a ser. Así que cuando estén en un problema, ubíquense como si estuvieran en aquel lugar, en aquel situación, con aquella persona, y comiencen a expresarse desde ahí. Dice, si ustedes no estuvieron... Me dice, como cuando hablas en público. Si estuvieras hablando en público ante muchas personas, muchas veces se pondrían nerviosos. Pero si estuvieran acompañados simplemente de personas que los aman, que los apoyan, no sería más sencillo. Así hagan en el mundo. Comiencen a ver como si todas las personas fueran una parte de ustedes, como si las amaran, y desde ahí exprésense. O sea, eso sería mucho más sencillo, ¿no creen? No, me gusta el ejercicio que les hago algo hermoso. Siéntame. Luz María, quien recién se acaba de integrar a la escuela de Lenin, dice... ¿Están llenando el pan? El periódico. ¿El periódico qué es ese sonido que se llama? El abonero. O el obvio de alguno de ustedes, que ya no sabía cómo se llamaban. O el obvio de Marc. Ustedes ya lo balconearon. Luz María dice, pues... Hola a todos y todas. Mañorici, quisiera preguntar al hermano Arcángel Rafael. ¿Cómo puedo ayudar a larga distancia a una sobrina que le dio unos aneurismas y entró en coma? Gracias de antemano al hermano Arcángel Rafael y a todos por allá. Bendiciones. Dice Arcángel Rafael, es que lo primero que tienes que hacer es verla sana. Es que no valides el dolor que crees que tiene. Que comiences a verla como luz y desde ahí te conectes con ella. Dice, tus manos siempre vibran cuando quieres ayudar. Dice, eso ya es un vicio de la facilidad que tienes para ayudar a otros. Por eso se te da el tocarlos, el acariñarlos. Dice, ya sé que tú eres mucho de contacto. Dice, pero también lo puedes hacer cuando te conectas desde el corazón. Como cuando piensas a alguien, siéntete junto a ella. Dice, no tienes que estar en contacto físico. Simplemente mándale esa luz. Dice, muchas veces no es necesario que hagas más porque no se ha indicado así. Siempre ve en dónde estás y qué es lo que puedes dar. Así que crea esa conexión con ella. Pero desde la manera más pura. No hagas empatía con el ego, que es ese pensamiento de separación. De que algo está mal, de que puedes sentir dolor. Sino haz la conexión desde el amor, desde la mificación. Desde lo más puro, desde el ser superior y tráelo hacia el mundo. Y sobre todo suelta las expectativas. Confía en que estás haciendo lo mejor y suelta los resultados. No importa qué suceda, tú ya hiciste tu parte. Ve con esa confianza, con esa certeza. Además de que cada quien tiene un plan de vida. Y cada experiencia, como siempre nos dicen los maestros, el tiempo es ahora. Y el tiempo es ahora para vivir lo que hay que vivir según nuestro plan de vida. O según lo que vamos conformando con una nueva posibilidad. Por nuestro trabajo interno de conciencia que va siempre hacia la unificación. Tenemos un gran poder que debemos usar. Bueno, esto fue para Luz María. Por ahí, Francisca Pabón Cortés. También primera vez creo que escribe. Que hace una pregunta. No estoy diciendo ello, pero así lo creo. Dice, hola, buenas noches. Estoy empezando a trabajar en la medicina alternativa. Y con la terapia de O'Ponono. Así lo escribe ella. Así lo dice ella. Quisiera saber si voy bien. Estoy un poco insegura si lo estoy diciendo bien. Gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que no tengas miedo de equivocarte. Cuando lo haces de corazón, las cosas resultan. Siempre va a resultar lo que se requiere. No siempre lo que tú deseas. Esa es la importancia de soltar las expectativas. Y aunque tú siempre quisieras que todo fuera bonito, que todo avanzara. O sea, respeta el plan de vida de cada uno. Respeta el camino. Muchas veces lo más amoroso es permitir que las cosas sucedan. Tal como ellos lo han planeado. O como ellos han establecido según sus acciones en el mundo. Dice, sé que es difícil. Pero es necesario si realmente quieres ser o debe ayuda en este mundo. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Todavía falta el mensaje de Antá. Pero también tenemos muchas preguntas. Y aunque nos pasamos tantito, quisiera leer una más antes del mensaje de Antá y de lo que proceda. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, les voy a decir que conviene que sea precisamente esa pregunta la última que lea. Porque dice Mario Javier. ¿Recuerdan de Mario Javier? Sí. ¿A ver quién era aquel que hacía? Que hablaba con el Queen. Él es de la más cósmica. Es, se me dice. Se hizo famoso por él. ¿Ven como si se acuerdan de él? Bueno, pues. Ah, bueno. Es que la novia lo dejó. No, pero eso ya lo dejó. Eso no es calles. Lo que importaba es que él hace dramas cósmicos. Él es de Mario Javier. Buenas noches, hijas amorosos y radiantes. Ahora ya me convertí en mi cuantos misterios. Bueno, nos aguantamos. Y se me quedó tomando a ver mi ropa. Le invito a mi nariz. Hay vuestra inquieto. Próximamente siento que mi cuerpo está cambiando el ámbito de mí. ¿Cómo en cantidades ha ingerido? ¿Por qué se está dando este cambio? ¿Será que se me está preparando para una evolución importante? ¿Cuál? ¿A ver dónde se me está preparando? No lo sé. ¿Será que se me está asaltando? ¿Qué es lo que? No sé. ¿Estás quedando sin arranque? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué yo soy? enfocando en lo que realmente era importante, ya que comienzas a poner el enfoque en lo que es importante, que es en lo que hay adentro, las cosas comienzan a transformarse, a transmutar. El cansancio físico es porque más energía alcanza a llegar y se tiene que arraigar al cuerpo, pero el cuerpo al no estar acostumbrado a esta vibración que es de alta frecuencia, reacciona de esa manera, no te preocupes. Pero sí comienza a accionar, se acciona desde hacer ejercicio, moviéndote, quizá no como al gimnasio o algo normal, sino más bien comienza a estirar, hacer que el músculo comience a expandirse, se toma caminatas más largas, ponte en meditación activa, se comienza a moverte y enfocarte en una sola cosa, eso es necesario para ti en este momento. Se verás que es momento de grandes cambios. Dice, donde estás puedes ayudar a mucha gente, solamente que necesitas dejar todas las banalidades y la mundanidad a un lado, comienza a enfocarte en lo que es realmente importante y desde ahí vas a comenzar a ver más cambios. Si no tienes por qué espantarte o sacarte de onda, se comienza a armar las piezas del rompecabezas, porque ya habías pedido estos cambios por mucho tiempo, pero no te habías comprometido de esta manera. Eso es lo que dice tu hermano. Y antes de entrar directamente ya con el altar, ya estamos teniendo respuesta en cuanto a la solicitud de si les gusta el cambio de horario que estamos proponiendo. Y por lo menos Elizabeth Pereira contesta y dice, me gusta el cambio a las 7 porque en Chile son 3 horas más, así las veo más temprano. Algo parecido dice Geraldine Verdino, yo creo que está bien el cambio de horario, yo las voy a seguir a cualquier hora. Gracias. En este programa, todos ustedes son divinos y amorosos, más el staff, dice aquí. No lo dice, pero era para que lo dijera. Gracias por lo que hacen, dice. Ahora sí, adelante. Y ya casi nos despedimos, pero antes pues tengo una noticia que me acaba de llegar hoy también, que ya se va a abrir, bueno, ya voy a abrir un curso presencial. Era sorpresa hasta para ella, ¿eh? No nos acabamos de llegar. Sí, también me enteré hoy. También se puso rojita. Bueno, pero me gustaría saber cuánto están interesados para ver si se busca un lugar que tan grande, qué costo va a tener para cubrir los gastos de todo eso. El curso va a estar enfocado, va a ser en domingo, que es el día que se me facilita. Y va a estar enfocado a ayudarlos a comunicarse con su alma y ser superior, que muchos ya lo han pedido, como que siempre se lo dicen los maestros, pero no ven por dónde van. Así que va con ese enfoque. Entonces, comentenme, por favor, ya sea inbox, mensajes del corazón, sanación de unificación en Facebook, pero comentenme si están interesados y ya para ir anotando, también para ver para qué fecha sería. Bueno, les digo que es domingo, pero para ver en cuánto tiempo lo vamos armando. Sería en la zona de la Ciudad de México, en la zona norte. Bueno, y ya poco a poco les iremos dando más detalles, conforme se vaya armando todo, porque como siempre les decimos, todo va indicado, así que ustedes dirán y ya poco a poco lo vamos armando. Esa era la sorpresa de esta semana. Y creo que ya acabamos. Ah, ya está lo que nos dice, Andán. Dice, la visión es importante. Dice, muchos tienen problemas de la visión, no tanto físico, a muchos se les presenta físico, pero es más acerca de cómo se están viendo a sí mismos. Dice, habla otra vez acerca de la biología y la composición. Lo que dice es que el cuerpo está formado por pequeñas células, simplemente es energía latente. Cuando le ponen un enfoque hacen que las cosas se manifiesten y desde ahí se van a expresar las situaciones y todo lo que requieren. Dice, cuando se enfocan en los problemas es lo que manifiestan. Dice, es como el universo que está en continuo movimiento, en continuo expansión. Sea así ustedes. Dice, quizá no el cuerpo físico lo vea, lo perciban como una expansión, pero la energía está en constante movimiento y en constante contacto con los demás. Dice, por eso es necesario ver la importancia de con quienes se juntan, por así decirlo, con quienes conviven, con quienes intercambian energía. Dense cuenta de que tienen ideas muy similares. O sea, y si no las tienen, ¿qué hacen ahí? O sea, si no les ayuda en su camino, ¿por qué continúan con estas relaciones? Eso va también para su expresión en este mundo. Dice que es necesario que cada uno comience a tomar la responsabilidad. Dice, ya por mucho tiempo han pedido un cambio, pero ya cuando realmente se les presenta la oportunidad, ¿por qué no lo están tomando? Hay muchas cosas que se van a ir conformando y ahorita es momento de que muchos grupos comienzan a darse. Lo importante es la unificación. O sea, quizá los grupos, no sé, lleguen a intersectar, pero sí van a llegar a un propósito en común cuando eso realmente se enfoque de esa manera y cuando las personas estén listas. Porque cada uno tiene su proceso y su manera de ver las cosas. O sea, cuando quiten los egos y queden desnudos, realmente se darán cuenta de que no tenía acaso tanta pelea, tanta división, simplemente enfóquense para que las cosas se manifiesten de manera unificada. Pero comiencen con cada uno de ustedes y expresen la mejor versión de ustedes mismos y identifiquen qué es lo que requieren. Ese es el contraje de altar. Estamos llegando al final y Cecilia Pereira no desaprovecha la oportunidad para decir, se ven hermosas con sus poleras. Les envío mi amor que viene al staff. Marc, sércate rápido, sércate. Marc también ya entró al clan de los que se portan bien y ya está tomando un curso que es el mismo que está tomando Lucía. Platícanos un poquito. ¿Cómo te sientes? Buenas noches. Me tomaron de sorpresa. No venía preparado. No venía preparado, pero bueno. Les comento que experimenté bastantes emociones, bastante energía. La energía más amorosa que pueda haber en el mundo. Y la manifestación en mi ser y en todo el grupo que lo presenciamos. Y que es algo maravilloso. Que me siento feliz desde que salí y esa energía sigue saliendo. Y me siento muy, muy alegre, muy contento. Y pues es un paso más. Un paso más que estamos dando. Y todo es para el servicio de todos, para el bien de todos. Y todo es perfecto. Dale, que ya no le tiene miedo a los lagos. Al vacío. Fue una experiencia que comenté en cierto momento cuando iniciaba con las meditaciones. Y llegó un momento en que me sentía así en inmensidad y me dio miedo. La inmensidad y yo también muchos mensos. Porque a mí también me hubiera dado miedo. Cada una. Y ya se acabó el momento, la transmisión. Nos vemos en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México, la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! 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 ¡Sí!